Música Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV Estamos en este momento en X Pro Mendoza Una empresa espectacular donde yo personalmente he quedado fascinado Con la gran variedad y cantidad de productos que tienen en todo lo que refiere al audio profesional El sonido de Picadas de la Valle que vos lo escuchaste mejorar muchísimo el fin de semana pasado Es gracias a X Pro Mendoza Estamos ahora con Facundo pero enseguida vamos a hablar con él Ahora te vamos a estar mostrando algo de lo que ocurría el domingo pasado en Picadas de la Valle Excelentes imágenes como te había comentado en el principio del programa Estamos con Facundo de Audio Pro Mendoza ¿Cómo andamos Facu? Hola José, ¿cómo estás? Bien loco, espectacular Bueno, me alegro, me alegro Gracias por invitarme al programa Me encantó Le vamos a contar a la gente Yo no conocía tu empresa Vine, quedé fascinado Es más, se viene un boliche en cualquier momento Vamos, todo el día, me encantó Vamos, tenemos un boliche ahí al lado Armemos, estamos dispuestos a armarlo Y quedé fascinado con todo lo que tenés acá Estuvimos probando la fecha pasada una de las cajas tuyas Realmente espectacular Se notó muchísimo la mejora Y vamos a seguir preparándonos para lo que es el mayor evento internacional Te vamos a seguir comprando Encantado Los mejores elementos Contale un poquito a la gente ¿Qué es lo que va a encontrar en Audio Pro Mendoza? ¿Y dónde están ubicados? Bueno, en realidad siempre fue una empresa familiar Desde siempre La laburó mi viejo de toda la vida Estamos muy asentados en todo lo que es el audio profesional Todo lo que son bafles activos Bueno, microfonía, etcétera Para todo lo que es boliche Para todo lo que son eventos grandes y sociales Y ahora, hace menos de un año Hemos traído lo que es instrumentos musicales De todo tipo Tenemos las mejores marcas Tenemos la representación de RCF De Tycoon De marcas muy pro en la parte de audio Y también en la parte de instrumentos Como Yamaha Peer Fender Todas marcas sumamente importantes En lo que es la Argentina Tenemos la representación directa Entonces, la idea del negocio siempre es dar El mejor precio de la Argentina Así cortita A mí me encantó Y me he hecho totalmente fanático de RCF ahora Sí, es que es una línea La verdad que es bastante profesional Es una de las líneas tope que trabajamos Somos los importadores directos Entonces tenemos facilidades con la marca Y la verdad que le hemos puesto en toda la Argentina Le hemos puesto en toda la Argentina Y le hemos vendido en Mendoza Por todos lados Bueno Facu Y comentale a la gente Cómo llegar Dónde están ubicados A mí se me hizo muy sencillo llegar Pero bueno Hay que explicarle a la gente Dónde están Contanos José Cómo llegaste vos Yo como llegué Puse Mario Gómez Sí En el GPS Y me llegó Bueno carril Cervantes De una Llegué facilísimo Bueno sí, sí, sí Estamos ahí en Google Como Mario Gómez Que es el nombre de mi viejo Que bueno Hizo la empresa de toda la vida Y ahora se llama X Pro Store ¿Sí? X Pro Mendoza Estamos como X Pro.Mendoza En Instagram Y estamos en Cervantes 1437 A dos cuadras del Puente Olive Lo pones en Google Tanto como Mario Gómez Como X Pro Algunas de las dos Te aparece de una Y te redirecciona Directamente acá al negocio Tenemos estacionamiento Bueno vos nos conocés Estacionamiento Cafecito De todo Así que la idea es que Que se sientan como en casa Y que puedan venir Y probar todos los instrumentos Porque esa es la diferencia De los demás locales por ahí De que puedas venir Y testear Tanto lo que es sonido pro Microfonía Como lo que es Instrumentos musicales Que te puedas sentar Y probar una guitarra Una batería Un bajo Un teclado Las veces que quieras El tiempo que quieras Con total libertad Y que sea una cuestión familiar Acá el negocio Para que puedas sentirte cómodo La tensión Lo tengo que decir yo Es realmente de primera Vamos todavía Por eso estamos acá Bueno me alegro Facu te felicito Porque lo has logrado Te felicito porque lo has logrado Y ahora si Vamos a ir a ver Imágenes Del Enduro Cross Kit En Picadas de la Valle Y ahora si Vamos a ir a ver ¡Suscríbete! 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 La Valle cuenta con artesanos de antigua raigambre que han heredado las técnicas de sus mayores. En los tejidos, cuyo colorido contrasta con la aridez del secano, en el trenzado en cuero, la cistería en junquillo y el modelado en arcilla. 1055 La Vinería, en Salvador Civit, 1055 El Algarrobal y Bandera de los Andes, 10.005 de Rodeo de la Cruz, vinos finos, espumantes, bebidas blancas, aperitivos, chocolates artesanales, frutos secos, conservas. 1055 La Vinería, LH, Centro de Revisión Técnica Vehicular, la planta más moderna de Cuyo. En minutos y con personal especialmente capacitado, circule seguro y con todos los requerimientos técnicos. Independencia 532 Las Heras. 1655 Las Heras volvemos de la pausa queridos amigos seguimos aquí en x pro mendoza un lugar muy especial porque aparte de poder venderte los instrumentos las cajas de sonido o todo lo que vos necesites tiene una sala de edición de audio pero yo como no entiendo mucho le voy a pedir a facu que nos explique de cero porque no entiendo nada que lo que es una sala de edición de audio que cuál es el servicio que le prestan a los músicos en realidad se trata de una sala o sea todo lo que es el negocio tiene diferentes multi espacios entonces tenés una sala en donde puedes probar guitarra una sala donde puedes probar batería una sala donde puedes editar audio y producir que es una sala de grabación un estudio de grabación que lo hemos transformado simplemente para mostrar todo lo que es monitores de estudio microfonía consolas profesionales de grabación y demás para que también el cliente tenga la posibilidad de venir y testear esos productos testear esas consolas esos micrófonos y probar cuál es el producto que se adecua más a la necesidad más allá de la de lo que es la sala de grabación de edición de audio al lado tenemos la sala de cine que es todo lo que es cine para casa diferentes cinto amplificadores bafles activos pasivos con las marcas todas de cine bocella maja entonces un poco la idea que tenemos en instrumentos de poder venir y probar lo que vos quieras la tenemos también en lo que es la producción del audio y lo que es sonido de casa o sea es una juguetería para venir y probar lo que vos quieras en donde vos quieras y en el rubro que quieras viste viene desde el productor hasta el hasta el cámara de un canal de tele y tiene cada uno su espacio para probar el producto que le interesa o sea se nos mezcla los públicos pero lo tratamos de sectorizar bastante bien bueno a mí me encantó y le cuento a la gente nos estamos preparando para lo que es el mayor evento internacional que tenemos aquí en argentina copa de las naciones si dios quiere volveremos a tener la visita de nuestro amigo el dipi dijimos tenemos que tener un buen audio vamos todavía que me gustó que es lo que decís uno yo no entiendo nada de audio o entiendo poco entonces llegué acá tu negocio decía mira es así suena tal caja así suena y es fascinante porque realmente lo ves y ves que es lo que puede cumplir con tus expectativas y que lo que no si es hacer esa comparativa que muchas veces no no los espacios o los lugares físicos de la venta minorista acá del país no te lo permite acá tenés esa posibilidad hacer esa comparativa decir a ver cómo son esta caja como son esta guitarra como son esta otra y probar una y otra hace que el cliente se vuelva amigo y se sienta tranquilo de que lo que compra es lo que probó tantas veces y también damos esa facilidad de llevar y traer de que si te sirve me la traes y si no o sea tenemos todo ese ida y vuelta con el cliente que hace que bueno que generemos esto después después un programa de la nada acá en x pro bueno felicitaciones realmente gracias jose y gracias por venir por supuesto te lo prometí ya que estamos vamos a ir a visitarte bueno nos llega el turno de ver imágenes de lo que fue una de las mejores copas de las naciones y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vos quedate ahí porque enseguida seguimos charlando con Facu Gómez de todo lo que hay aquí en X Pro Mendoza. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos tú. Adios. Pareíco. Línea Ederas. Atención. Waddes. Flat 2015. Murf. Atlanta. Audio y service. Especialistas en audio. Alarmas, cierres centralizados. Stereos, la más completa línea de audio para tu vehículo Lubricentro, alineación, balanceo, frenos Accesorios 4x4 Ejército de los Andes 390 Guaymallén Llegó la nueva GLH 150 Y su nombre empieza con G Con G de gaucho Así como el gaucho arranca al amanecer su jornada La Honda GLH arranca siempre a la primera intentada Si el gaucho con dos mates te tira hasta el atardecer A la GLH con dos mangos no sabes lo kilómetro que le podés hacer Cómoda, maniobrable Ay, pero cómo te explico Con su motor con inyección electrónica vas a domar todas las horas pico Nueva Honda GLH 150 Gaucha Amurat Radio Taxi Casi 50 años llevándote a tus destinos Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad Sistema de abonados Amurat Radio Taxi 4303 300 Twins Motos Twins Motos Motos exclusivas Harley BMW Triumph KTM Moto Guzzi Las marcas más exclusivas del mundo Twins Motos Emoción Aventura Libertad Twins Motos Nueva Ranger Portón de caja con asistencia para levantarlo sin esfuerzo Apertura sin llave Botón de encendido Ford Power Robustez Tecnología Seguridad Nueva Ranger Hacelo todo De la Sentencia Tecnología Qué Aduro Lo Cal Hacelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este año no va a poder ser, nos vamos a quedar acá en Argentina, en Mendoza, haciéndole el aguante a todos los pilotos argentinos y chilenos para tener una Copa de las Naciones seguramente espectacular y obviamente con el mejor sonido de X Pro Mendoza. Y por supuesto, si Dios quiere, con la presencia del DIPI. Facu, qué lindo haberte conocido. Igualmente, José. La verdad que ha sido un placer que hayas venido, nos hayas conocido y que te hayas animado a venir a hacer el programa. La verdad que ha sido un gusto. Te lo dije, me encantó tu negocio, me encantó cómo atienden a la gente y íbamos a venir con Picadas de la Valle a visitarte y acá estamos. Te dije que me encantaba que estemos en Picadas de la Valle sonorizando, que nos hagamos cargo del sonido de Picadas de la Valle. Sí, señor. Y yo voy a decir algo. Empezamos con una sola caja, que me gustó. Les voy a contar lo bueno y lo malo a ustedes, entre nosotros, de venir a X Pro Mendoza. Lo bueno es que hay de todo. Lo malo es que te terminás llevándolo más caro. ¿Por qué? Probás y hay cosas tan fascinantes que te terminás. ¿Me pasó o no? Pasa, pasa, pasa. Pasa que, bueno, laburamos también de una línea, de una gama media para arriba. Es un poco el estatus del negocio y pasa eso. Empieza a sonar cada vez mejor y ya te empezás a acostumbrar al buen audio y es un camino de vida, José. Bien. Les cuento que llevamos una sola caja para probar. No dije nada. La puse calladito, en secreto. Y llegó nuestro querido, el negro ticón, el locutor animador del predio. Y cuando empezó a hablar, dice, ¿qué pasó? Dice, acá algo cambió. Algo cambió. Y ya, con una sola caja activa de las mejores, de las RCF, mejoró muchísimo. Así que, bueno, vamos a seguir mejorando. A vos, Deepi, que nos ves, prepárate. Vas a tener que cantar de lujo porque te vamos a mejorar el sonido en esta Copa de las Naciones, si Dios quiere. Bueno, ha sido un placer. La verdad que ha sido un placer que venga, José, que nos conozcas, que hagamos un programa acá. Un lujo para nosotros. Y los invito a conocernos. Los invito a que vengan acá, a Cervantes, Carril Cervantes, 1437 de Godicruz. A seguirnos en las redes sociales, xpro.mendoza. Somos también xpro.somosaudio, xpro.somosmusica. Y a nuestro canal de YouTube también, xpromusic, para todos los músicos. Que nos sigan en las redes y los invito a conocernos. Yo también los invito a conocerlos. Esperemos tener pronto ahí, cerca de la pista, en algún lugar del predio. Tenemos circuito de moto, tenemos circuito de picada. ¿Por qué no tener un boliche todo equipado por xpro.mendoza? ¡Qué lujo! Llega el turno de despedirnos. Y ahora sí, nos despedimos con el amigo de Ipi, cantando en una de las Copas de las Naciones. El que no hace palmas es un cagón que tiene miedo a acelerar. Vamos, vamos. Las palmas arriba, arriba. Río, río, río. Vamos, vamos, vamos. Para toda la gente de Chile.